Hola amigos de YouTube fanáticos de los autos, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido Hoy traemos un versus bastante breve entre el Fiat Uno Way y el Renault Guit Vamos con este video Empezaremos con las características principales del Fiat Uno Way en su modelo 2019 Su precio para Colombia son $35.990.000 pesos, $11.502 dólares También está la versión Fiat Uno Sporting, esta tiene un precio de $38.990.000 pesos, $12.460 dólares Estos son vehículos del segmento A El Fiat Uno Way monta un motor transversal de 1.400 centímetros cúbicos, 4 cilindros Este es un motor Evo L4 de 8 válvulas A este 1.4 le podremos exprimir 84 caballos de potencia a las 5.500 revoluciones 123 Nm de torque a las 4.000 Su velocidad máxima son 170 km por hora Además, dicho motor está acoplado a una transmisión mecánica de 5 marchas Si hablamos de sus dimensiones, tendremos un largo total de 3 metros 820 milímetros Una distancia entre ejes de 2 metros 376 milímetros Un alto de 1 metro 555 milímetros Por último, un ancho de 1 metro 656 milímetros La capacidad en su baúl es de 290 litros Si hablamos de ámbito seguridad, ABS, antibloqueo EBD distribuidor electrónico de frenado Y dos airbags Por último, su sistema multimedia doble radio DIM Por otro lado está el Renault Kwid Por lo menos en su versión Outsider Sería el competidor directo del Fiat Unoway Este tiene un precio de 35.490.000 pesos 11.342 dólares La versión intermedia, 32.990.000 pesos 10.543 dólares Y la versión de entrada, 29.990.000 pesos 9.584 dólares Por lo menos el Renault Kwid tiene más opciones que el Fiat Unoway El Renault Kwid monta un motor transversal de 999 centímetros cúbicos 4 tiempos, 3 cilindros, 12 válvulas Este motor entrega 66 caballos de potencia a las 5.500 y 93 Nm de torque a las 4.250 Este motor igualmente está acoplado a una transmisión mecánica de 5 marchas Cuando hablamos de dimensiones, el Renault Kwid es más pequeño 3 metros 680 milímetros de largo Pero su distancia entre ejes es 2 metros 423 milímetros Esto nos da una pequeña ventaja en comodidad en la parte interna Su alto es de 1 metro 474 milímetros y su ancho 1 metro 586 milímetros La capacidad en su baúle es de 290 litros al igual que el Fiat Unoway Si hablamos de tema seguridad, contamos con ABS, REF, distribuidor electrónico de frenado y 4 airbags Por lo menos para la versión Outsider tenemos una pantalla multimedia de 7 pulgadas Que incluye Android Auto y Apple CarPlay En cualquiera de los casos estamos hablando de dos grandes vehículos Obviamente aquí la ventaja la tiene el Fiat Unoway con un motor mucho más potente Amigos de YouTube, fanáticos de los autos Este fue un breve versus de los vehículos los cuales nosotros consideramos Que son competidores directos dentro del segmento A No siendo más, nosotros nos vemos en una próxima ocasión Y por lo menos en tema motorización, el Fiat Uno se lleva la ventaja Música Música Gracias por ver el video.